Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad. Al mundo que busca, que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de Nuestra Madre, la Casa de la Virgen. Vamos a rezar especialmente en esta misa en acción de gracias a la Virgen y a San José por las intenciones que se anotan en la página del santuario y en el chat en vivo, por la salud y el trabajo de Juan, la familia de pie, por una intención particular a la Virgen, por Ariel. Pedimos especialmente por la salud de Alfredo Barreiro, de Irma, Julio César, Sofía, Ángeles, Silvia. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Santiago Cediari, Fanny Terzi, María Lilia Monsalvo, difuntos de la familia Blanco, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Tomás Monzón, Mónica Barragán, Julio y María Aguiar, Rosa Beatriz Quevedo, César Vargatello. Por todas las intenciones que han traído para poner ustedes también aquí en el altar. Señor Protector Nuestro, mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que mire en otra parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesús nos llama al arrepentimiento, nos llama a invocar su misericordia, a recuperar la dignidad de hijos amados al volver al Padre a recibir su abrazo de perdón. Pidamos de corazón a Dios perdón por todas aquellas cosas que nos han alejado de su amor. Tú que no has venido a condenar, sino a salvar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres rico en misericordia y lento para el enojo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor para que amándote en todas y sobre todas las cosas alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de la Sagrada Escritura. Lectura del libro de Ruth Durante el tiempo de los jueces, hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Majlón y Quilión. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Y así vivieron unos diez años. Pero también murieron Majlón y Quilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces, se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras, Váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, Mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió, No, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así, regresó Noemí con su nuera, la Moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Mi conto, Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con Él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. En la época de Jesús, el judaísmo, el movimiento judío, estaba como dividido. Había varios grupos. No eran todos iguales, ni pensaban todos lo mismo, ni vivían la fe en el Dios de Israel de la misma manera. Había un grupo mucho más arraigado al templo, mucho más arraigado al culto, que era el grupo que quizás se lo nombra menos, pero que tenía también su lugar, que era el de los saduceos. Los saduceos eran herederos de aquel antiguo movimiento de la primera guerra judía, del siglo II a.C., es decir, de los macabeos. Y los saduceos se encarnaban de alguna manera la corrupción del templo, sin duda. Después estaban, como tercer grupo, había un grupo que en los evangelios no aparece, pero en las cartas o todo lo que se conoce como la literatura extra bíblica, es decir, libros que no son inspirados, pero que han quedado testimonios, estaban los esenios, que era un grupo puritano que estaban en Qumran, otra historia. Y el tercer grupo, que era el más numeroso y el de mayor influencia, los fariseos. Los fariseos eran los que ejercían el culto en las sinagogas, no estaban en el templo, estaban en las sinagogas. Y un poco la fe para los fariseos se resumía en poder interpretar las escrituras. Los fariseos, como escuela religiosa, tenían como única fuente la Sagrada Escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos no. Entonces, toda la verdad de Dios, todas las normas de vida, todo lo que debíamos saber para vivir para los fariseos estaba en el texto sagrado. Entonces aparecían dentro de esos fariseos algunos destacados por el estudio, por su iluminación interior, etcétera, que le enseñaban a otros cómo era ese camino para llegar a Dios. En los evangelios, estos personajes aparecen con el nombre de Rabinos. Rabino significa el grande. Es decir, aquel que enseña porque tiene ya un camino hecho, porque ya ha descubierto ciertas cosas de la palabra que sabe que a otros pueden ayudarle a vivir. Entonces, ¿cómo se manejaban estos fariseos? Bueno, este maestro daba sus clases, lo escuchaban, y alguno por ahí decía, bueno, me interesa este hombre, me gusta cómo piensa, cómo vive, lo voy a seguir. Entonces, se convertían en discípulos de los Rabinos. Entonces, este maestro, Rabino, hacía su camino en la vida y los discípulos se sumaban a esa escuela de vida. Se iban a vivir con él, compartían la vida, el día a día con su maestro. Es lo que vemos que hacían los discípulos con Jesús. Iban compartiendo el día a día. Y dentro de las técnicas para enseñar que tenían los Rabinos, habían muchas técnicas, las parábolas, bueno, todas las que usa Jesús. Pero una de estas muy puntuales era la de enseñar normas que para la vida de fe fueran importantes. En la palabra de Dios, es decir, en todo el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, los judíos identificaban 613 mandamientos para vivir la relación con Dios. Era lógico que un seguidor le preguntara a su maestro, bueno, de todos esos 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y tenemos muchos testimonios antes de Jesús, como por ejemplo Rabí Gilel, que era un gran rabino de algunos años antes de Cristo. Rabí Yamail, otro, Gamaliel, aquel maestro de San Pablo, bueno, todos más o menos tenían que descifrar la misma pregunta, bueno, ¿cuál era ese mandamiento más importante? Y cuentan los anecdotarios judíos que uno de estos rabinos, Gilel, se le acerca un romano y el romano le dice, te voy a decir algo, si me decís cuál es el mandamiento más importante, mientras yo salto en un pie y me toco la nariz, en ese tiempo yo me hago judío, le dice, y el romano empieza a saltar en un pie y a tocarse la nariz, entonces Rabí Gilel le dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, cada rabino tenía su norma, bueno, y a Jesús le van a hacer la misma pregunta, pero no para ir a vivir con él, para seguirlo, sino para ponerlo a prueba, es mucho más tenso todo ese tipo de violencia psicológica que sufría Jesús, ¿no? Muchas veces hablamos de la violencia física de Jesús, pero también vemos que hay violencia psicológica, lo querían poner a prueba, lo querían hacer pisar el palito, quería que se equivoque, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús como resumiendo todos los mandamientos lo hace en una sola palabra, amarás, ese es el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo, en el mismo nivel los pone Jesús, el amor como la clave de vida para los seguidores de este maestro, si queremos sumarnos a esta escuela de vida de Jesús, si hemos encontrado en él este gran maestro que enseña palabras de vida eterna como dirá Pedro, bueno, nos toca escucharlo y aprender a vivir este camino que él nos invita, el amor, ese amor que descubrió por ejemplo como escuchábamos en la primera lectura Ruth, esta mujer extranjera, pero que descubriendo al Dios de Israel decide quedarse para siempre en ese pueblo que habrá encontrado Ruth, además de una familia, bueno, esta experiencia de amor es la que hoy queremos invocar y pedirle a la Virgen, que podamos descubrirnos realmente discípulos de este maestro que nos enseña una vida nueva, discípulos de este maestro que nos enseña que en el corazón de nuestra fe tiene que estar el amor como práctica, no como idea, como práctica, el vínculo con los demás, como aquello que le da sentido a nuestra vida cotidiana. Pidamos la gracia a la Virgen en este día entonces que también nosotros sentados a los pies de este maestro bueno y verdadero podamos aprender realmente lo que significa vivir podamos aprender que lo único que justifica nuestra vida que nos hace grandes y alegres es precisamente vivir el amor. Ave María Purísima sin pecado concebida. Vamos ahora a presentar el pan y el vino acompañamos este momento cantando y realizamos la colecta solidaria. Anlanta nos acercamos con el vino y con el pan son los frutos del trabajo que queremos presentar son los frutos del trabajo que queremos presentar estos dones que ofrecemos enseñar convertirá en su sangre y en su cuerpo signo de fraternidad en su sangre y en su cuerpo signo de fraternidad ojalá que en nuestra ofenda estresemos a mirar que si hubo algo en la ofensa la sepamos perdonar que si hubo algo en la ofensa la sepamos perdonar recemos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la masa y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo, 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 santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar electo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, San José, su esposo fiel, con los apóstoles, San Pablo, el santo cura Brochero y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rocemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Podemos compartir como hermanos un signo de paz. Amén. 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 Este es el condeno de Dios, que quita el pecado en el mundo. Condero de Dios, ten piedad. Este es el condeno de Dios. Este es el condeno de Dios, que quita el pecado en el mundo. Condero de Dios, ten piedad. Este es el condeno de Dios. Este es el condeno de Dios, que quita el pecado en el mundo. Condero de Dios, danos paz. Condero de Dios, danos paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado en el mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que nos amemos todos como Él nos amó. Cuando a mí me ama el Padre, así yo los he amado. La seña de los cristianos es amarse con hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La seña de los cristianos es amarse con hermanos, que nos amemos todos como Él nos amó. La seña de los cristianos es amarse con hermanos, que nos amemos todos como Él nos amó. En el Señor se encuentra la misericordia, la redención en abundancia. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Que vivi reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a invocar a nuestra madre, poner nuestra vida en su corazón, especialmente eso que tanto necesitamos, a nuestros seres amados. Vamos a decirle con confianza. Vamos a decirle con confianza. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Pequeño aviso antes de la bendición final. Este sábado mañana, finalizada la misa de 19, tendremos un nuevo ciclo de estos conciertos que hemos dado a llamar del árbol solo. Estos conciertos son de entrada libre y gratuita. Se hace una colecta, una colaboración voluntaria. Con lo que se recauda, se continúa en esta puesta en valor y preservación del patrimonio cultural e histórico del santuario. Se está arreglando el órgano mayor ahora. Y mañana, puntualmente, tendremos un concierto Beethoven. Algunas piezas de músico alemán, sinfónico, coral. Más de 200 músicos. La misa en do, la fantasía coral y el coro Pus 80. La orquesta estará interpretada por la Orquesta Juvenil Municipal de San Martín. Por el coro municipal aquí de Luján, Ernesto Storani. El coro estable del municipio de Urlinga en la Asociación Coral Lorenzo Perozzi. Más de 200 músicos habrá aquí en escena. La dirección de Luciano Falcón. Bueno, los esperamos mañana para disfrutar de Beethoven con esta presentación de esta orquesta ensamblada. Más de 200 músicos. Les doy la bendición. Luego de la bendición pasaré haciendo la expresión con el agua bendita para bendecir los objetos religiosos, el agua, las llaves a ustedes mismos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes y sus seres amados por intercesión de la Virgen, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. La misa ha terminado. Podemos continuar este día en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por haber venido a celebrar. Que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Gracias. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame tus vasos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñas a besar. Asmí transparentes y en amén de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos convigas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias.